Hola, buenas tardes. Ya casi vamos a darle inicio al live de la tarde de hoy, donde vamos a estar hablando sobre la importancia del arte en la expresión emocional de los niños. Hola a todos los que se están conectando. Solo vamos a esperar que María Carolina entre al live para darle inicio y esperar que también se conecten unas cuantas personas más. Hola a todos, bienvenidos. Hola. Buenas tardes. Estando María Carolina. Hola Maca. Hola, ¿cómo andas Bea? Bien, gracias. Ya aquí se están conectando las personas. Vamos a darle unos minutitos más antes de darle inicio. Vale, súper. Estoy emocionada. Yo también, yo también. Es que en verdad es un tema súper importante y yo sé que a las dos nos apasiona. Así que estoy súper contenta hablando de esto. Sí, estoy viendo que me están diciendo que podemos ponerle el tema al live, que podemos escribirle el tema al live. No sé cómo es. En los comments. Yo lo he visto varias veces que anclan como el tema. Si alguien sabe, me lo puede avisar. Lo estoy tratando de poner. Mientras esperamos que más personas se metan. No sé, ahí lo mandé. No sé si esa es la forma. Creo que no es esa la forma, pero bueno. No pasa nada. Dice que queda raro sostenerlo. Ajá. Vamos a... Ah, ok. Ahora sí. Ahora sí. Súper. Perfecto. Gracias, Ruzela. Hola a todos los que se están conectando. Bienvenidos. Hola. Estamos súper contentas de compartir un ratito de esta tarde con ustedes y hablar de este tema tan importante, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo. Sentimos que el arte es una herramienta sumamente importante para apoyar a los niños a expresarse de forma sana. Así es. Y para mí es súper apasionante, no solamente que sepan la información, sino que tengan herramientas, como que puedan transmitir esas herramientas, para que los papás en las casas también sepan un poquito cómo abordar esa expresión artística de los niños, ¿no? Entonces es súper importante. Maestros, cuando regresemos a las escuelas, también hay que estar como muy atentos a todo eso, porque vamos a estar viendo mucho contenido emocional de los niños en el arte. Entonces va a ser bien interesante, súper interesante. Sí, y también, Maka, creo que ambas tenemos la meta hoy que las personas que nos están escuchando sientan que es un contenido accesible para ellos, que no es algo como que muy teórico o algo que solamente puede hacer quizás una persona que es arte terapeuta como tú o una persona que es psicóloga como yo con sus pacientes, sino que sea como algo accesible para los papás que se están uniendo, para los teachers. Sí, 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 cien por ciento. Sí, el punto es que lo pueda, o sea, que cualquier persona pueda utilizar estas herramientas con sus niños en casa y se sientan cómodos y sepan que están siendo respetuosos con la parte emocional de ellos a través del arte. Sí, súper. Yo creo que ya podemos darle inicio, Maka. ¿Te parece? Súper. Súper, dale. Bueno, bienvenidos todos los que se han conectado. Ya vamos a empezar con el live del día de hoy. El tema es la importancia del arte en la expresión emocional de los niños. Voy a presentarme. Yo soy Beatriz Martínez, soy psicóloga, soy maestra y soy miembro de Fundación Relaciones Sanas. Y estoy hoy con María Carolina Carrizo, quien es arteterapeuta, es maestra y ella también, además, pinta. Así que vamos a tener como que ese feedback de ella sobre la importancia del arte para los niños. Vamos a estar conversando de este tema. El juego y el dibujo, en verdad, son el lenguaje de los niños. Mucho antes de que los niños puedan expresarse de forma verbal, ya juegan y ya dibujan. Es por eso que son herramientas tan importantes en la terapia para los psicólogos. Porque es a través del dibujo y del juego que podemos tener como un vistazo al mundo interno de los niños, a sus preocupaciones, a sus miedos. Y hace unos días estaba leyendo, Maka, y me encantó esta frase que escuché, que decía que la creatividad es el poder de expresarnos como queramos. Y me encantó que lo definieran como un poder. Y para eso estamos aquí esta tarde, ¿no? Para hablar sobre cómo incentivar ese poder en los niños para hacerlos que se puedan expresar de formas más sanas, que puedan poner afuera sus preocupaciones, sus miedos, sus sentimientos a través del arte. Sí, y algo que para mí es súper importante es que paremos de pensar en arte solamente como pintura. O sea, el pincel y la pintura. O los colores. El arte es tanto más que solo esos materiales. Entonces, así como dices tú, es un poder creativo que si lo único que le ofrecemos a nuestros niños para ser creativo o para hacer arte en casa es una hojita con pintura o con colores, de verdad que los estamos como truncando. O sea, porque puede ser que tu hijo no conecte con esos materiales. Puede ser que quizás lo que él necesita es barro o masilla. Puede ser que lo suyo es la música y se puede expresar a través de la música. Puede ser que lo suyo es el teatro. Hay niños, muchas veces lo vemos un poco más con las niñas, que son así, uno lo dice, que son súper extrovertidas. Quizás lo de ellas es un poco más la parte teatral, la parte del drama. O sea, todos estos son lenguajes artísticos que tenemos que permitir que nuestros niños puedan explorar y no solo quedarnos con esa visión que tenemos todos como que el arte es un camba con pintura y ya. Entonces, bueno, empezar por ahí como que para que veamos el arte como algo un poco más extenso, ¿no? Claro, me gusta eso que dices, ¿no? Que no es solamente lo que uno se imagina que es pintar, por ejemplo, ¿no? Y que hay tantos canales para que los niños se expresen. Y a veces los niños no verbalizan las cosas que les están pasando, pero a través de estos canales, entonces podemos tener como una visión de lo que ellos están sintiendo o pensando, ¿no? 100%, 100%. Y algo que para mí también es muy importante es que los padres, maestros, cuidadores primarios sepan que para ver el proceso creativo del niño hay que observar, ¿no? Hay veces que queremos participar mucho. Ah, bueno, yo quiero estar con mi hijo mientras está haciendo arte, entonces yo voy a participar, yo voy a estar ahí con él, yo lo voy a ayudar y yo lo voy a, ¿no? Entonces, muchas veces... Bueno, continúo. El proceso, ¿no? Ok, ahí estás, vea. Te me habías congelado. Sí, me congelé un momentito, pero te estaba escuchando, ¿no? Dar un paso central. Ok, perfecto, perfecto. Sí, o sea que es muy importante ver el proceso por el cual está pasando el niño, porque el proceso muchas veces nos habla mucho más de lo que el niño está sintiendo, de lo que le está pasando, que el resultado final. Y para mí siempre, yo siempre cuento, pues, anécdotas que me han sucedido tanto en la escuela como en consulta, en arte-terapia, y es que cuando nos damos cuenta del proceso, quizás el resultado final no tuvo nada que ver con lo que en verdad al niño le está pasando, ¿no? Con lo que conversaron, o quizás no lo conversaron, pero tú lo puedes, pues, notar. Y es que el niño hizo un dibujo, por ejemplo, y luego lo borró. Y luego hizo otro dibujo, y lo tapó. Le puso pintura encima. Y luego a eso le puso otra cosa encima, y lo quitó. Y luego achurró ese papel, y lo usó para hacer un, no sé, lo que sea. Y el resultado final termina siendo algo totalmente distinto, que si hubiésemos prestado atención al proceso, nos hubiésemos podido dar cuenta realmente lo que estaba pasando, o quizás no tenemos idea de lo que está pasando, porque eso también está bien decirlo. No tenemos que ser, ¿no? Súper poderosos y saber exactamente todo lo que está pasando por la mente de nuestro niño. No. Pero ese acompañamiento de yo estoy aquí contigo y yo te estoy acompañando, no estoy participando contigo, pero esa mirada empática muchas veces es lo que el niño necesita. Entonces pienso que eso también es muy importante, que los padres y los maestros pues lo tengan en... Y que tú y yo lo conversábamos la vez pasada, y pienso que es súper atinado decirlo ahorita mismo, es ese tema de cuando halagamos las obras artísticas de nuestros niños, ¿no? Por supuesto que uno como padre, maestro, familiar, etcétera, uno ve todo lo que hacen los niños como lo más precioso del mundo. Y sí, o sea, y sí, y ellos se merecen también saber que uno está orgulloso de ellos y que está lindo lo que hicieron, pero quizás no siempre esas palabras de está bonito, está lindo, está precioso, es lo que ellos necesitan escuchar. Exacto. Sí. Y creo que aquí es importante que definamos que cuando nosotras hablamos de utilizar el arte para la expresión emocional, no nos referimos como que, ay, vamos a enseñarle al niño a pintar al estilo impresionista, vamos a enseñarle al niño cómo es el cubismo, eso está muy bien, aprender una técnica, pero lo que nosotras estamos hablando aquí ahorita es cómo usamos el arte, que no solamente es pintar, como tú dices, ¿no? Puede ser bailar, puede ser la música, cómo lo utilizamos para la expresión emocional sana. Entonces, ahí en realidad, lo que es importante no es si es bonito o no, además que como tú y yo hemos hablado, algo que es bonito es muy subjetivo, ¿no? Algo que puede ser bonito para mí quizás no lo es para ti, algo que puede ser bonito para el niño quizás no lo es para el papá, pero al final, cuando utilizamos el arte como expresión emocional, el punto no es que sea bonito. Y ayer que tú y yo conversábamos, tú me decías algo que me encantó y me quedé pensando en eso, ¿no? Que muchos artistas no empezaron a ser artistas para crear algo bonito, empezaron a hacer arte para poner afuera una parte de su mundo interno que necesitaban poner afuera. Entonces, el arte se convierte como en un canal para sacar lo que está pasando adentro y para poder elaborarlo de alguna forma afuera, ¿verdad? Exacto. 100%. Te apuesto a que Van Gogh jamás pensó que iban a vender sus pinturas y que iban a valer miles y miles de dólares. Él simplemente estaba sacando lo que tenía adentro y lo estaba plasmando de la mejor manera que él sabía. Porque muchos de nuestros niños, como ya hemos hablado, no son verbales. No son verbales. Les cuesta decir lo que están sintiendo. Por supuesto que hay que seguir en esa vía de enseñarles cómo se llaman nuestras emociones, poder decirlo, todo esto es muy importante. Pero también, mientras llegan a esa madurez, también hay que darle otros recursos y qué mejor que el arte que los niños se sienten tan atraídos hacia esto, ¿no? Entonces, sí, es importantísimo que esto se sepa y que se utilicen estas herramientas. Sí, estoy de acuerdo contigo y también me gustaría que hablemos porque siento que una vez los papás o los adultos se dan cuenta de lo importante que es el arte en la vida emocional de los niños, puede pasar que le dan a los niños las herramientas para expresarse y quizás a veces lo que sale en el dibujo, en la pintura, en la expresión que ellos tengan le puede causar ansiedad a los papás o a los teachers y pueden estar pensando como que mi hijo dibujó esto, mi hijo pintó este cuadro todo negro, que tenía estas imágenes y quedan preocupados, quedan ansiosos porque están como tratando de interpretarlo. 100%. ¿Qué le podríamos decir a esos papás o a esos adultos que quizás se confrontan con estas obras de arte de los niños y quizás ven un tema que les preocupa en la obra de arte y no saben cómo interpretarlo? Exacto, no, sí, no, definitivamente y uno lo entiende, ¿no? O sea, es entendible que para un padre que ve repetidas veces un tipo de obra artística o ciertos dibujos que les puede causar ansiedad, ¿no? O sea, el hecho de que mi hijo está haciendo esto repetidas veces y esto claramente se nota que no es algo pues que él se siente bien. Entonces, bueno, lo primero es no truncar esa expresión artística. O sea, lo primero es no decirle al niño esto está mal, no puedes dibujar esto o en esta casa no se dibuja porque he escuchado historias y en esta casa no se dibujan lápidas. Aquí tú no puedes dibujar lápidas. Pero quizás esa era la forma del niño de expresar lo que estaba sintiendo. Quizás estaba estaba pasando por un duelo de hace mucho tiempo y ahora es que lo estaba pudiendo expresar pero ese papá quedó tan aterrado por lo que vio que entonces quiere o en esta casa no se dibuja nada que tenga que ver con matanza. Bueno, pero es que hay veces que los niños no expresan las cosas como a nosotros nos gustaría. Nos gustaría que se sentaran al lado y nos contaran todo, pero no es así. Entonces, eso sería lo primero, no decirles que no lo pueden hacer o que está mal. Quizás podemos hacer preguntas, quizás sentarnos al lado de ellos y observar, como ya hemos visto, observar el proceso para llegar a esa obra también, observar el proceso y hacer preguntas. Oye, mira, me estoy dando cuenta que en esta obra usaste solamente dos colores, usaste negro y rojo. Vamos a dar ese ejemplo, ¿no? Usaste solamente negro y rojo. ¡Guau! Y darles también el espacio para que ellos verbalicen y te puedan decir un poquito más de lo que están haciendo, ¿no? Por ese lado de eso. Por supuesto, uno entiende que hay papás que se sienten que no tienen las herramientas y si eso llegase a pasar, lo importante es buscar a un profesional que te pueda también, pues, guiar, porque quizás hay veces que lo que nosotros podamos decir puede hacer más daño que lo que puede ayudar. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, mucho tacto con cómo le hablamos a los niños sobre arte y más que nada sobre situaciones que quizás vemos que no son las que nos gustarían, ¿no? Yo recuerdo una vez que en consulta me pasa que una paciente me hizo un dibujo de unos niños desnudos y ella estaba o sea, ella estaba dibujando y me miraba como con recelo, como a ver qué era lo que yo iba y yo con mi cara no, tranquila, pues, observándola y ella me iba como mirando y seguía dibujando y cuando llegó a las partes privadas estaba como muy ansiosa y yo le empezé a hacer preguntas y terminó contándome una historia que le había sucedido no sé qué, que había visto esto y lo otro y me dice yo puedo dibujar esto y yo le digo en este espacio tú puedes dibujar lo que tú quieras aquí nada es malo y para ella cómo se le iluminó la carita en sentir como que wow, en verdad lo que yo sentí fue como que libertad, ¿no? O sea, soy libre de expresar mi soy libre de y la niña por tres o cuatro sesiones dibujó lo mismo entonces también para un adulto pueden ser varias cosas no puede ser como que pero ¿por qué está dibujando lo mismo? o ¿por qué no hace un cambio? yo le voy a sugerir ¿por qué no hace esto otro? o ¿por qué no utiliza estos otros materiales? o ¿por qué no? lo que la niña necesitaba lo que la niña necesitaba era sacar y plasmar en ese papel las veces que ella necesitara ese momento esa historia para sentirse en paz no la verbalizó mucho pero ya después de eso dejó eso a un lado y se sintió totalmente tranquila y probablemente lo sacó ahí porque en casa quizás no hubiesen reaccionado de esa forma en casa quizás se hubiesen alarmado Dios mío ¿por qué mi niña está dibujando esto? etcétera entonces también hay que mantener la calma entender que son niños entender que no no se expresan de la manera en la que nosotros quizás quisiéramos y hacerle preguntas respetuosas para poder quizás entender un poquito por lo que están pasando y acompañarlos sí y creo que también es importante entender que es a través del dibujo o el arte que muchas veces los niños elaboran las cosas que están pensando y a veces no necesariamente es algo que les pasó quizás es algo que están pensando un pensamiento recurrente una preocupación por algo que está pasando a su alrededor y a través del dibujo pueden ponerla afuera y pueden incluso tratar de resolver lo que está pasando en su dibujo y a veces a través del dibujo o del juego le dan un final diferente a una situación que ellos vivieron así que no es 100% literal como que en el caso de la niña que tú estás diciendo que ella eso se dibujó no quería decir que eso le había pasado a ella era su forma de elaborar algo que quizás ella había visto que le estaba causando un poquito de ansiedad era su forma de ponerlo afuera en un ambiente seguro que es una de las cosas más importantes que dijiste tú es que era un ambiente donde ella se dio cuenta que podía expresarlo porque quizás había como un poquito de miedo de ponerlo afuera porque quizás en la casa había mucha ansiedad alrededor de ese tema y ella encontró en ti un espacio para ponerlo afuera de forma segura para expresarlo lo expresó por una cantidad de semanas elaboró el tema y ya pudo como que seguir adelante sí correcto y también algo muy interesante es que quizás para alguien visto desde afuera como que no no prestando tanta atención al detalle de las obras podrían pensar que las cuatro tres o cuatro obras de esta niña eran iguales pero tenían unos detalles que las hacían diferentes que era por medio de esos detalles que la niña iba así como dices tú elaborando y solucionando un poco ese conflicto interno que tenía y que si yo me hubiese puesto a decirle ¿por qué no hacemos este otro cambio? o ¿por qué no me dejas ayudarte aquí? o vamos a dibujar lo mismo quizás ella no hubiese llegado a la resolución de ese conflicto entonces eso también es importante como que darles el espacio realmente el espacio y tener un poquito de paciencia y a ver cuesta con los niños de que realmente ellos tengan la oportunidad de expresarse a sus manchas por medio del arte y eso que mencionaste ahorita de poder solucionar un problema por medio de una expresión artística hay veces que no solamente pasa con la con la hoja de papel o el canvas sino que hay veces que pasa con la masilla por ejemplo hemos visto infinidad de veces y esto ahí se mete un poquito lo que es la terapia de juego ellos con sus manitos crean los personajes crean las herramientas los objetos y entonces con eso empieza un juego que hay veces que te piden que participes ya sea como terapeuta o como padre y está bien está bien participa está ahí con ellos pero deja que el niño lleve el mano también de forma bastante respetuosa y es increíble como ellos van solucionando problemas conflictos por medio de ese juego y súper poderoso que ellos hayan creado esos personajes ¿no? Sí totalmente y creo que estás llegando a un punto que queríamos hablar que queríamos darle herramientas a las personas que nos están escuchando para cómo apoyar esa expresión artística de los niños cómo ofrecerles un espacio seguro cómo es el lenguaje que debemos tener con los niños cuando hablamos sobre arte porque quizás parece sencillo tan sencillo como darle a un niño un papel y un lápiz pero en verdad hay cosas que pueden limitar la expresión artística de los niños y cosas que pueden apoyarla y lo que queremos es hacer esas cosas que apoyan la expresión artística de los niños ¿no? Por ejemplo a veces cuando los papás le dicen al niño como que ¿qué estás haciendo? Cuando el niño acaba de empezar a hacer su obra y a veces el niño en verdad no es que está haciendo algo o sea nosotros los adultos tenemos la idea que cuando empezamos una obra tenemos como una idea en mente ¿no? voy a hacer una casa pero muchas veces el niño cuando está ante un papel y pintura él no está planeando por adelantado qué es lo que va a hacer él está expresando lo que está pasando adentro entonces a veces decirle ¿qué estás haciendo? o ¿qué vas a hacer? limita un poquito y hace que el niño piense como que ah es que tengo que hacer algo específicamente y entonces ya deja de ser expresión artística por expresión artística y se convierte en bueno lo esperado es que yo haga un dibujo de algo en específico y los limitamos 100% eso es súper importante otra cosa que es súper importante también es el tema de los materiales ¿no? o sea si nosotros queremos darle la oportunidad a nuestros niños que se expresen de forma artística y realmente darles ese espacio seguro para volcar esas cositas que tienen dentro entonces no podemos darle el mismo material siempre y tampoco imponerles nosotros ok mira hoy mamá te tiene esta hojita con estos papelitos de colores y esta pintura quizás dejar que ellos elijan ¿no? tener una mesita con los distintos materiales y dejar que ellos elijan y es es impresionante cómo pueden hacer cambios como quizás tener pinceles de distintos tamaños tener páginas o superficies de distintos tamaños de distinta grosor también suena como algo muy sencillo pero hay niños por ejemplo que necesitan y ellos mismos lo van a buscar uno no se lo tiene que dar que necesitan límites y cómo el límite va relacionado imagínense un niño que necesita límites marcados que quizás el padre está trabajando en eso y el niño lo pide a gritos porque uno sabe que el niño pide esos límites pero uno le da una hoja o una cartulina de este tamaño o unos canvas enormes o un papel manila y siempre quiere que el niño ¿no? ¿qué diferencia es que qué diferente es esto a ofrecerle al niño también quizás un pedazo de cartoncillo que es un poco más madurito quizás no tan grande todas estas cosas influyen en la parte de expresión emocional del niño y cómo el niño se siente ante los materiales que le estás proporcionando ¿no? Entonces también darle esa como esa variedad de materiales de texturas de formas y es muy rico ver cómo el niño va cambiando y cómo el niño muy sabiamente va eligiendo lo que necesita en ese momento Sí me parece súper y siento que algo que es muy importante con los niños y también con los adultos en verdad es la parte del interés sin interés las cosas quedan ahí y no se desarrollan entonces si le damos al niño un solo material quizás ese material no es el que es de su interés y entonces no lo va a utilizar para expresarse entonces como tú dices si les damos como una gama de materiales estamos asegurándonos de que vamos a captar el interés de ese niño y que lo vamos lo estamos ayudando a poder expresarse a través del arte y eso no quiero decir algo que no es que ahorita mismo le estamos diciendo ahora vayan a Artec y compren todos los materiales artísticos que ven en Artec todos los pinceles no pueden ser materiales que tenemos en casa no tienen que ser materiales artísticos que sean específicamente para ese propósito o sea puede ser una esponja que ya está vieja y se puede dar se le puede presentar una esponja quizás grandecita otra cortada chiquita quizás pedazos de cartón yo amo usar el cartón de las cajas que vienen y esto los rollitos de papel plumas de pájaro plumas de pájaro en la cocina tenemos tantas cosas sí tenemos tantas cosas que se le pueden brindar y que de verdad que que hay veces que nos quedamos como un poquito encasillados y en verdad tengo que ir a también un montón de plata para que mi niño se pueda expresar artísticamente y no así no es sí totalmente estoy viendo que están escribiendo Maka y preguntan todos todos los niños se pueden beneficiar de este tipo de ejercicio hasta qué edad y pienso que para responderle a esta persona totalmente o sea todos los niños se pueden beneficiar y yo no le pondría una edad incluso los adultos utilizan el arte como forma de expresión las grandes obras de arte del mundo en verdad son un pedacito del mundo interno de ese artista que así es como logró ponerlo afuera así que tú eres arteterapeuta Maka así que tú lo sabrás más que yo que en verdad el arte es un canal que puede beneficiar a cualquier persona a cualquier edad a cualquier persona algo que para mí es como importante que se sepa y es como es que no es sólo para los niños muchas veces tenemos como esta visión de que el arte o la creatividad es sólo para los niños ¿no? o sea como que usar materiales distintos materiales ensuciarnos las manos es solamente para los niños y el arte es tan beneficioso para todos para todos o sea la creatividad y así mismo como lo vemos en los niños así como quizás para un niño el material no es el adecuado ¿no? para ellos para los adultos igual quizás para ti tú no te sientes atraído hacia la pintura los pinceles y un canvas pero tú sí te sentirías atraído hacia el barro o te encanta la música ¿no? entonces es un poquito esa búsqueda de cómo podemos expresarnos todos no sólo los niños súper importante sí y quisiera también darle a las personas que nos están escuchando como algunos tips de cómo crear ese ambiente para que los niños se expresen y creo que una de las cosas más importantes es no tenerle miedo al desorden no tenerle miedo a que las cosas quizás que salgan un poquito de control entonces es por eso que es importante que encontremos un lugar donde el niño pueda hacer arte sin preocuparnos de que va a ensuciar de que va a rayar entonces como designar un área de la casa donde el niño pueda libremente expresarse donde ahí no hayan reglas como que aquí no lo puedes pintar aquí no lo puedes hacer sino como un espacio donde no nos moleste que el niño utilice el arte para expresarse una de las primeras cosas sí y los padres no tienen que tener miedo de poner esos límites también porque hay veces que quizás podemos decir ay pero es que si yo quiero que mi hijo se exprese artísticamente entonces yo tengo que dejarlo ser totalmente libre y eso también puede ser un error inclusive en arte terapia y en tu consulta también uno le pone límites a los niños y ellos saben lo que es esperado en ese en ese ambiente tienes libertad pero hay límites entonces la libertad no se alcanza sin los límites entonces es importante que el padre designa así como haces tú un área y le diga a los niños ok perfecto aquí en esta área puedes ser libre puedes expresarte puedes pintar puedes hacer música puedes 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 pero dentro de esta área eso es lo que es esperado entonces también el niño sabe ok esto es lo que o sea lo que tengo que enfrentarme y no sentir que el niño tiene toda la casa para para hacer para para hacer arte porque si no no va a funcionar ni para el niño ni para el padre sí totalmente totalmente me gustó lo que dijiste de darles libertad pero con límites y que ellos sepan en qué lugar y en qué momento pueden hacerlo súper importante y aquí aquí María Daniela puso que escribir también es una forma de arte 100% hay adultos y niños cuando llegan a esa etapa que que lo suyo es escribir y por eso también quiero quiero ligar esto que 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 mencionó María Daniela con con darle palabras a las obras ¿no? y y es importante porque hay veces y nos vamos a dar cuenta fácilmente hay veces que el niño no está listo para hablar en ese momento que hizo la la obra y uno quiere que te cuente que decir no es solamente que no está listo y que lo tiene ahí en su cabecita hay veces que no que no sabe entonces también hay que respetar un poco eso ¿no? pero por el otro lado algo muy potente cuando llegamos a esos momentos en los que los niños quizás terminaron vamos a ponerle un título a la obra muchas veces eso aparte de darle como importancia ¿no? como como wow este adulto que está aquí conmigo me está valorando lo que yo estoy haciendo vamos a darle un título a tu obra en el que el niño puede ser 100% creativo y ponerle como él quiera entonces ahí le diste palabra él se pudo expresar verbalmente que al final del día también es importante pero no lo no lo llevamos no lo no lo obligamos a que nos hablara antes de exacto forzamos a que nos hablara antes de que en verdad le estuviese listo para hablar sí totalmente y ahí también es donde creo que entra lo importante que es la forma en la que le hablamos a los niños sobre su arte ¿no? y qué qué preguntas que los adultos podemos hacer los estimulan a seguir y qué preguntas los limitan ¿no? y hace un momento mencionabas que es importante enfocarse en el proceso del niño entonces quizás cuando vemos la creación del niño lo primero que le queremos decir es qué linda la casita o qué lindo esto que hiciste pero en verdad ahí es donde es importante ver cuál fue el proceso del niño no hay preguntas que podemos hacer que los estimulan en su expresión artística son ¿cómo hiciste? veo que hiciste un color nuevo ¿qué dos colores mezclaste para hacer ese color? ¿o qué significa eso para ti? ¿o qué estabas pensando tú cuando dibujaste esta parte aquí que la veo de este color ¿no? que esas son preguntas que están estimulando al niño a seguir pensando a compartir lo que está pasando en su mundo interno que cuando a diferencia de cuando le decimos qué bonito qué lindo te quedó y eso como que corta ahí un poco la conversación ¿no? y no le estamos dando lugar al niño para seguir expresando aparte de que cortan la conversación como bien dices le mandamos un mensaje al niño que tu arte es valioso cuando me gusta a mí tu arte es importante porque a mí me parece que es hermoso o a mí me parece que es lindo entonces por eso es que mencionamos esto de que hay veces que sentimos que estamos haciéndoles un bien halagándoles o preguntándoles más de la cuenta pero en verdad hay veces que que el silencio es o las o las preguntas como puntuales son aún más potentes que ese tratar como de como de halagar todo lo que todo lo que hacen los niños ¿no? sí totalmente y a veces si no sabemos qué decir también nos ponemos ansiosos ¿no? vemos la obra de arte del niño muy abstracta y no tenemos idea de qué decir y entonces quiero decirles a esas personas que nos están escuchando que tampoco le tengan miedo al silencio no todo amerita una respuesta el hecho que el niño ya haya podido poner afuera su mundo interno a través del arte eso ya es terapéutico de por sí eso ya es reparador así que no siempre tenemos que responder a veces podemos ver algo y no sabemos cómo interpretarlo quedamos preocupados el primer paso es ponerlo afuera o sea que el niño haya podido poner afuera lo que estaba en su mundo interno es una señal de salud emocional exactamente exactamente podemos quizás si no sabemos qué decir sobre la obra podemos hacerle preguntas como aparte del título si el niño lo desea porque quizás puede que no lo desee y también hay que respetárselo ¿dónde la quieres guardar? no tiene nada que ver con la obra pero también le estás diciendo al niño para mí es importante lo que tú hiciste ¿dónde la vamos a guardar? y el niño decide no mira yo la quiero meter adentro del clóset por algo es o no mira yo la quiero pegar en la puerta de la casa para que cuando tal familiar llega la vea ¿no? entonces también ese tipo de cosas quizás buscar otra forma de hablarle al niño que no sea siempre a través de la obra y algo que para mí siempre que fue siempre como un eye opener cuando yo estaba estudiando arteterapia fue que desde el día uno nos dijeron no se le puede uno como como arteterapeuta y también es un súper consejo para padres o maestros si uno no sabe lo que el niño está dibujando no le pongamos nosotros la palabra a lo que él está haciendo por ejemplo el niño está haciendo un paisaje que para nosotros es un paisaje ojo porque puede que no sea paisaje el niño está haciendo un paisaje y dibujó un sol y dibujó una casa y dibujó que parece todo esto y yo empiezo a decirle ay mira veo que dibujaste una persona que está triste veo que dibujaste un sol veo que dibujaste quizás las cosas que yo le estoy diciendo no es exactamente lo que él tenía planeado dibujar entonces también también decirle ese no darle yo lo que yo veo plasmárselo y darle palabra mi palabra a su obra también es un poco como como truncar esa creatividad porque quizás él en verdad se sienta es retraído mal porque realmente yo no quería dibujar una persona triste yo no quería dibujar una persona que estaba brava o yo quería o yo en verdad lo que yo dije oye él estaba feliz ¿sabes? entonces también tener cuidado cómo le hablamos a los niños sobre su arte claro sí lo que tú estás diciendo es como que a veces le ponemos nuestra interpretación al arte de los niños y quizás no es eso lo que ellos querían expresar entonces creo que ahí es donde es importante hacer una pausa y pensar antes de interpretar lo que estamos viendo darle una oportunidad al niño de quizás compartirlo antes con nosotras o quizás no puede compartirlo todavía porque la parte verbal no está del todo desarrollada pero el adulto no siempre tiene que interpretar todo lo que está viendo exactamente estoy viendo que estaban estaban escribiendo y preguntaban que si es malo que los niños dibujen con palitos o sea que hagan los dibujitos estos que son como six figures justo sí justo lo que iba a decir es que hasta cierta etapa eso es lo esperado o sea los niños pequeños al principio dibujan con palitos y ya más adelante el dibujo de los niños se va desarrollando y se hace tiene más más factores más detalles pero en niños pequeños es muy común ver dibujos de palito exactamente y eso eso me recuerda también a cuando cuando queremos apoyar a los niños a que mejoren un área quizás de de motricidad fina no quizás queremos ayudar al niño a que aprenda a dibujar algo poder separar ese momento de aprendizaje o de práctica de habilidades de la parte de expresión ¿no? porque está bien también que querramos como maestros por supuesto y como padres ayudar a que nuestros niños mejoren ciertas habilidades está perfectamente bien y en esos momentos entonces pues ayudar vamos a mira cortamos así o dibuja esto de esta forma mira que te voy a ayudar acá vamos a seguir la línea todo eso está muy bien pero que en el momento de la expresión artística no hay esas correcciones porque entonces ahí también estamos como poniéndoles como una barrera porque estamos diciendo estás haciendo esto mal esto no se hace así agárralo de esta forma o no dibujes así entonces sí es importante tener esa esa separación para también no afectar ese proceso de expresión artística que está sucediendo ¿no? claro que es lo que hablábamos al principio que una cosa es la clase de arte donde se enseña técnica y otra cosa es la arteterapia o usar el arte para la expresión emocional donde en verdad no hay no hay reglas no hay que seguir un esquema no hay que usar un mismo material como tú decías podemos cambiar de opinión podemos usar diferentes colores podemos hacer algo totalmente abstracto porque es una representación de la vida emocional de niño exactamente bueno Maka yo creo que hemos llegado al final de nuestro live quizás le podemos dedicar un poquito de tiempo a ver algunos de los comentarios de las personas sí creo que también es súper importante estoy viendo los comentarios es importante decir que cualquiera puede hacer arte y que cualquiera tiene en él o en ella la capacidad para hacerlo exactamente y que por más que uno piense yo creo que a veces es muy común escuchar a los adultos yo no sé dibujar a mí no me queda bien eso no es lo mío yo misma lo he dicho porque tenemos esta idea de que el arte tiene que ser algo bonito algo perfecto algo lineal y en verdad no en verdad el arte es una forma de expresión y va a ser diferente en cada persona no tiene que seguir no tiene que seguir un esquema no tiene que ser bonito no tiene que ser perfecto debería creo que una forma sana de verlo es que el arte es una manera de expresarse ya de expresar lo que está pasando adentro y no tratar de no preocuparnos tanto de cómo se ve esa obra de arte sino que es simplemente un canal para poner lo que está pasando adentro de nosotros ¿no? 100% y eso me hace recordar nuevamente a los pintores ¿no? a los grandes artistas muchos de ellos para no decir la mayoría de ellos no estaban buscando la técnica no estaban buscando yo voy a sino que estaban expresándose y a raíz de eso creció o crearon una técnica ¿no? pero ellos no estaban buscando ser como todos los otros artistas todo el esquema de esto es lo bonito ¿no? esto es lo que es esperado entonces ¿por qué no le podemos dar ese espacio y esa confianza también a nuestros niños que estás expresando no tiene por qué ser igual al del amiguito o igual al dibujo perfecto que viste en internet ¿no? entonces eso es tan importante pienso que esa confianza y esa libertad cuando los niños lo sienten de parte del adulto se abre se abre algo hermoso de verdad lo que yo he visto en arteterapia una vez el niño se siente como cómodo y no se siente juzgado y no siente que tiene que llegar a un estándar de belleza de estética en su obra es tan bonito lo que sale para ellos no bonito de de hermoso ¿no? o sea emocionalmente sí y para mí vivirlo es guau de verdad que sí yo lo último que me llevo de esto que acabas de decir es la importancia de no tener miedo a equivocarse ¿no? de no ir con una idea en la cabeza como que yo tengo que crear esto yo tengo que hacer esto sino tener la libertad de poner en papel o en canva o en barro lo que lo que salga sin miedo a equivocarnos y sin miedo a cómo vaya a salir ¿no? porque al final eso es lo que es expresión artística y ojo hay niños que se van a frustrar y esto es importante que lo que lo que lo sepamos hay niños que están acostumbrados también a que su expresión artística está un poquito truncada por la parte de de lo estético ¿no? entonces ellos se van como y cuando algo no les sale como ellos estaban esperando se trancan se frustran entonces también es nuestra nuestro nuestra labor como 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 el adulto que los acompaña en no decirles ven yo te voy a ayudar para que lo hagas bien o si no ah mira pasó esto no te salió X dibujo como como tú querías ¿cómo lo podemos resolver? o o ¿cómo lo podemos cambiar? o ¿cómo lo podemos cambiar? o o de esto porque hay veces que agarran las obras y las achurran y las rompen y de esto que tenemos aquí ¿qué podemos crear? los ojos se le iluminan o sea es 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 muy bonito verlos como ellos van aprendiendo también a enfrentarse a esos miedos de hacerlo mal hacerlo feo y va realmente saliendo el niño creador el niño creativo y no solamente lo que lo que nuestra sociedad nos ha dicho que es bonito o inesperado y a veces ellos quieren por ejemplo están dibujando algo y sienten que no le sale y como tú dices se frustran entonces vienen a donde el adulto y dibújame esto y en verdad ahí es donde uno también debe hacer una pausa y decir no tú puedes dibujarlo yo sé que la imagen que tú tienes en tu cabeza va a estar increíble yo quiero ver lo que está en tu cabeza lo que tú tienes en mente y como que aguantarse esas ganas un poquito ahí de ayudar al niño en el momento porque si uno quiere ayudarlo para que no se frustre y darle ese espacio al niño un poquito de frustración también es importante y también es un aprendizaje exactamente y en esos momentos que son tan importantes de aprendizaje decirle te sientes frustrado te sientes frustrado porque no te salió esto y lo otro quizás hay unos que lloran o sea hay niños que se sienten frustrados que lloran que se tiran al piso y pues también darles nombre a esas emociones que están pasando alrededor del arte es súper importante sí totalmente bueno Maca quiero agradecerte por haberte conectado esta tarde y a todos los que están conectados aquí escuchando y participando también quiero agradecerles y quiero recordarles a los que están aquí conectados que Fundación Relaciones Sanas tiene su subasta la próxima semana esta subasta se hace para recaudar fondos para los diferentes programas de la Fundación y también en estos momentos los fondos que recaudemos se van a utilizar para ofrecer apoyo emocional a personas que están siendo afectadas actualmente por la pandemia así que los quiero invitar a todos a que participen de la subasta el próximo domingo y que vean esas obras de arte que van a estar siendo subastadas como un pedacito del mundo interno de cada uno de esos artistas más que llevarse algo decorativo para su casa algo bonito se están llevando un pedacito de la vida emocional de alguien y eso es súper valioso es súper valioso siento que cuando lo vemos así cambia totalmente el valor que tiene una obra pensar de que en verdad nos estamos llevando un poquito de la emoción de esa persona en el momento que hizo la obra es muy potente sí totalmente totalmente me encantó hablar de este tema gracias a todos por participar y bueno sigan viendo los diferentes lives de Fundación Relaciones Sadas que siempre estamos trayendo diferentes temas gracias gracias Maka chao gracias a ti chao